Cruza el parque, las personas pasean a sus perros o van a trabajar Y hay un hombre dormido en el suelo, en el cielo vi cinco pájaros negros pasar Los edificios en la distancia son tan altos Pero no tan altos como las montañas que rodean la ciudad Sé que todo esto se acabará Los castillos de cristal se desvanecerán Con los cables que se extienden por el campo Y las quebradas se tragarán toda la ciudad Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.